Antonio, no haces pichas vasas, te moja. Ya, ya. Por aquí yo creo que eso pasa bien. Bien, 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 Toño, bien, bravo. Ni gotas, ni gotas de agua. ¿Me has cogido? Sí. ¿Me habéis visto? Es que estamos sacando una... Está sacando envidio. Toma, sujétale, que le saco una foto y luego la saco de jefa. Venga. No cojas caberillas y pasas bien. Gracias. Luego me la voy a mojar más. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí. Dale. Por ahí, cabrudo. Además, se lava la vida.